Hola, hola, mi nombre es Floribet. Les voy a enseñar cómo se hace una guitarra. Aquí tenemos las plantillas, que es muy fácil. Vamos a necesitar latas, goma en barra, de la marca que quieran, el cúter, un lapicero para usarlo de marcador, regla, tijera. Yo uso dos tamaños. Y el pegamento. El pegamento es goma loca. Aquí en Costa Rica se le llama goma loca. También hay una que se llama la gotita. Hay muchas marcas, pero es pegamento al instante. Cualquier marca, pero que sea pegamento al instante. Bueno, empezaremos abriendo la lata. Con el cúter y con mucho cuidado de no cortarnos, vamos a cortar la parte de abajo de la lata. Un saludo a todos mis amigos del grupo Unidos por el Arte. Luego cortamos con la tijerita, que es este pedacito, sin romper la lata. Pasamos y la cortamos hasta el final. Con mucho cuidado, metemos la mano aquí. Así, y la vamos a jalar. Con cuidado de no cortarnos. Pero no cortamos. Estas piezas se guardan porque de igual forma sirven para otra pieza que podamos hacer. Luego, con la tijera grande, abrimos aquí. Cortamos. Para que la lata nos quede así. Y poder utilizar la mayoría aparte. Cuando ya tenemos varias latas aquí, empezamos nuestro trabajo. Bueno, entonces tomamos una de estas latas que es más grande. Y vamos a cortar. Como ya. Antes. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.